Yo no soy como la gente La gente que a mis tierras vinieron Soy el Inca Antahualpa Fiel Hijo del Sol De todo se adueñaron y se lo llevaron Tengo el alma destrozada por el ayer Es una flor que nace en tierra de los Andes Que no tiene aroma, ni forma, ni color Es una flor que nace en tierra de los Andes Que no tiene aroma, ni forma, ni color En una noche de luna En un lugar renació mi esperanza Esperanza, mi perdón de mis hermanos Hay maras, quechuas, guaranís Mi ideal es unir a los pueblos andinos Y buscar el camino de la verdad Es una flor que nace en tierra de los Andes Que no tiene aroma, ni forma, ni color Es una flor que nace en tierra de los Andes Que no tiene aroma, ni forma, ni color La, 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 la 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 Este regalo es para ti, mi patria querida Tengo el corazón herido De ver mi patria desangrarse Traigo los bolsillos rotos Y en la razón mucha esperanza De días mejores para nuestra patria Que el hambre termine Y que nuestros niños sueñen con la vida Para ser felices Hay ser felices Tan parece que olvidamos El legado de los niños Amazúa, Amakel, Amayuya que es un resto Gánate el derecho, gánate la dicha De ser boliviano Los incas dejaron ejemplo de vida Para sus hermanos Ay, 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 carajo No jodan tanto Feliciencia al trabajo Ay, 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 carajo No paren tanto Feliciencia al trabajo Carajo Ja, ay, 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 carajo La quina El Masija, Amma Yulia, El Masija Amma Yulia, El Masija